Hola amigos de Una Ventana a la Historia, estamos en la parte de atrás del Sagrario Metropolitano. Aquí pueden ver que está la plaza, el seminario, y este es el patio de Canónigos. Estamos aquí para ver esta cruz, que ya está un poco deteriorada, como pueden ver, está hecha de cantera roja, y por mucho tiempo, dos siglos, estuvo colocada en la puerta de acceso a la Catedral de México. La puso, vamos a ver, miren, esta litografía es del año de 1770, y aquí se puede ver la cruz, que se llama Cruz de Mañosca, porque la colocó el arzobispo Juan de Mañosca y Zamora, y se la trajo de Tepeo Pulco, le gustó y se la trajo a la Catedral, y ahí estuvo presenciando todo lo que pasó en dos siglos. Aquí, bueno, pueden ver que para 1770 todavía no estaban completadas las torres de Catedral, y le faltaban, pues, muchos, le faltaban muchos detalles de los que tiene ahora la bellísima Catedral dedicada a la Asunción de la Virgen. ¿Qué pasó con esta cruz? Bueno, pues, cuando le encargan el finalizar la Catedral a don Manuel Tolzá, él, pues, ya no la encuentra atractiva, y entonces, pues, la mandaron para allá atrás y se colocaron las dos cruces atriales que están tanto del lado oriente como del lado poniente de la Catedral, y a la pobre Cruz de Mañosca la abandonaron aquí atrás. Esta es una pequeñísima parte del recorrido que vamos a hacer el próximo jueves a las 8 de la noche por el Zócalo y sus alrededores, detalles, pues, que no se conocen, que detalles poco conocidos sobre el Zócalo, y tiene una duración de 90 minutos, un costo de 100 pesos, puedes pagar por PayPal, por transferencia bancaria, o depositar en Oxxo. No te lo puedes perder, no te vas a arrepentir. Yo soy Pati Huar, y esto es Una Ventana a la Historia.